Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, en esta oportunidad vamos a explicar cómo se va a llevar la clase, ¿sí? Esta clase se va a separar en tres actividades. La primera actividad, vamos a calentar el cuerpo, que es necesario, ya en casa de ustedes también tienen que calentar su cuerpo. Niños, entiéndolo, porque si no, podemos malograrnos nuestros músculos, ¿sí? Entonces, la primera actividad es calentar nuestro cuerpo, excelente. La segunda actividad, vamos a hacer los pasos, vamos a enseñarles los pasos, un aproximado de 10 minutos. Paso a paso, ahí al continuo nada más, vamos a hacer los pasos con la música, ¿sí? Vamos a ejercitarnos, vamos a hacer algunos pasos, vamos a ejercitarnos también, ¿sí? Y la tercera actividad, que es muy importante, tenemos que relajar. Ustedes saben, en el colegio nosotros respirábamos y botábamos el aire, ¿verdad? Sigamos una respiración y relajación, ¿de acuerdo? Vamos a hacer eso también como tercera actividad. Chicos, para esta clase lo que se necesita es lo siguiente, simple y sencillo, que todos lo tenemos en casa, ¿ya? Es solamente dos botellitas, dos botellitas de agua, nada más. Si en tu casa no tienes esas dos botellitas de agua, puedes utilizar dos tarritos de leche, también es igualito. Nada más que eso va a ser necesario para trabajar lo que es un músculo importante del brazo, ¿sí? Lo que son los bíceps, nada más. Vamos a calentar eso, vamos a trabajar también lo que son los muslos, vamos a trabajar pantorrilla, en realidad vamos a ejercitar todo el cuerpo. ¿De acuerdo chicos? Ya saben, ahora regresamos con las tres actividades. Chau.